Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Pantalla extraordinaria con resolución Full HD, 1920 signo de multiplicación 1080, en una pantalla de 23,8. Uniformidad de los colores de serie, el monitor UltraSharp viene calibrado de fábrica con un 99% de cobertura de sRGB, y una precisión de delta e inferior a 2, de forma que podrá disfrutar de unos tonos precisos desde el primer momento. Además, con la cobertura de color del 99% de Rec. 709, y del 85% de 601p3, verá colores fieles a la realidad en los formatos de video. Siempre la mejor vista, disfrute de colores uniformes e intensos en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología IPS, In-Plane Switching con mutación en el mismo plano. Maximice la productividad. Sea más eficiente, gracias al diseño prácticamente sin bordes de la pantalla Infinity Edge, podrá visualizar su contenido en todo momento en varios monitores. Además, si utiliza dos monitores, podrá aumentar su productividad hasta en un 18% y más opciones para realizar varias tareas a la vez. Organice fácilmente varias aplicaciones usando plantillas predefinidas o una plantilla personalizada con la función Easy Arrange del software Dell Display Manager. Además, podrá organizar sus aplicaciones en mosaico para trabajar cómodamente en configuraciones de varios monitores. Póngase directamente manos a la obra, con la función de restauración automática de Dell Display Manager, sus aplicaciones seguirán donde las dejó aunque desconecte sus monitores y vuelva a conectarlos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.